Demasiado tarde para comprender Si cabe ya tu casa no podemos jugar Luz de la mañana en la habitación Si cabe ya solo a los paredes Luego por la noche apenta así un chao Y ahora se consigue que te vuelva a chavar Luz de la mañana en la habitación Si cabe ya solo a los paredes Demasiado tarde para comprender Mi cabeza va a vueltas percibiéndote 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 Es un gran Menudo artistazo de artistas aquí Claro, ahora después Me parece que es un cudo Nosotros lo nuestro de tocan por culo Venga, tenemos a todos aquí